Nosotros lo que sabemos es que a la AFA llegó una información por la cual AFA nos comunicó que el partido ellos tendrían programado para jugar 9 y cuarto en función de temas que hace la seguridad. La AFA no tiene nada que ver con la postergación de este horario. Es un problema de un evento que hay cerca aquí por el día de la primavera, a donde está, creo que es el monumento de Güemes, y entonces se produce un choque de multitudes, digamos, porque va a haber gente ahí, gente al estadio. Estamos tratando de solucionar el problema. Yo creo que no podemos a 62.000 personas que van a venir al estadio un partido como el de River Independiente, viene River muy bien, Independiente muy bien. La gente que viene en un colectivo y se va a terminar llegando a la casa a dos y media de la mañana, me parece que hay que solucionarlo, porque no se puede. Si la negativa existe como negativa, es aceptar lo que alguien decida. Nosotros somos respetuosos de las decisiones, y si la gente de seguridad cree que no se puede jugar y nos dice que no se puede, no vamos a hacer más que aceptarlo. Lo único que vamos a hacer es plantear todo lo posible, lo estamos haciendo desde el mediodía que nos enteramos, en tratar de evitar que eso ocurra. Pero nosotros no somos ni la seguridad, ni somos las autoridades de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!